hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo capítulo en una nueva zona online y bueno estamos en la tercera partida desde Last of Us online y nada vamos a ver si poco a poco evoluciono esta es la tercera partida tal y como suena o sea que no es la tercera partida de Shubo sino la tercera partida que estoy jugando y nada a ver si esta vez le pilla un poco más tranquillo porque parece que es la primera partida que la hice medio decente va a ser la primera que lo que está y la última fue un desastre o sea voy para atrás como los cangrejos y nada voy a ver si mejor un poco esto y a ver qué tal bueno yo llevo a mi personaje de su sudadera como siempre y bueno ya sabéis que estas son las latas que tenemos que coger las 13 provisiones que en y bueno no me fío un pelo pero te gustaría que lo mejor sería que fuera la de mi compañero madre mía madre mía vamos a matar a ver si encontramos alguno madre mía madre mía madre mía här Cúbreme. Bien, podemos irnos. Un segundo. 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 Bueno, es la guía final donde les da un poco eso. ¡Venga! 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 Mira, a ver... ¡Vámonos! ¡Ey, muerto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vengo a comprar armadura! ¡Uniformado caído! ¡Ese ha muerto! Bien, lo han matado. O lo han matado. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.